En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Hija, un Dios de amor no puede dejar a su Hijo sin alimento. ¿Cómo podéis pensar que el Padre, que es todo amor, pueda dejar al recién nacido sin la leche de la vida, y al adulto sin el pan que da la vida? Dios es el Padre que alimenta, cada día, cada alma, de su amor maravilloso. Recuerda un hijo vigoroso que no tiene la fuerza, porque nació prematuro. Estoy aquí y al lado de cada hijo que todavía no alcanzó su mayoría de fuerza espiritual y física. Sí, te dije física porque ese cuerpo débil, y ese espíritu débil, es todo uno, a quien yo hago crecer en amor también. El mundo necesita volver a mi corazón santo, para vivir de mi amor que salva. Hija mía, soy compasión. Levanto al que cae, llevo al que cae tan a menudo. Recojo el aliento del moribundo, para que entonces viva en la eternidad, de mi aliento de vida eterna, ya que soy la vida. No temas más, mi luz alumbra las tinieblas más oscuras. Doy de beber al que tiene sed. Sí, pídeme dar de beber al ignorante y al orgulloso, que no se acerca a mi manantial de vida. Mi agua correrá en él, a pesar suyo, ya que no puedo negarme a esta petición, que viene de tu corazón orante. Daré de beber a los que tú me nombrarás. No tengáis miedo. No podéis comprender cuánto os ama Dios, con qué dulzura y qué fuerza Dios se sirve de los que se ofrecieron para sus hermanos, enfermos en alma y cuerpo. No, hija mía, no voy a castigar a los que todavía volverán a mí, justo en el límite, al final del sonido del cuerno que va a sonar en estos tiempos de tristeza. No tiembles por ellos, porque si tú sufres por ellos, compara entonces mi sufrimiento, el de tu Dios de amor, con el tuyo, mi pequeño pajarito asustado. No llores. Dios promete vida y ayuda a cada uno, no por lástima, sino en el nombre del amor. No hay más que alegría en el fondo de los corazones liberados del odio y de la desesperación. Os pido de tener confianza y de seguir amándome, a esperar y de servir a Dios a través de todos vuestros hermanos, sin juzgarlos ni reprobarlos, pero llamándome muy fuerte en vuestros corazones. Os salvaréis los unos por los otros. He aquí donde se produce el milagro del amor, cuando en vuestro corazón llevaréis a ese pobre que no conoce la riqueza de Dios. Haré brillar tan fuerte vuestro corazón, iluminado por mi amor, que los ángeles presentes verán sólo ellos lo que sucederá en ese momento. En un instante vuestro corazón será mi sagrado corazón, y sobre vuestro pecho será mi corazón traspasado, que derramará su misericordia sobre el hermano que volveréis a encontrar para llevarlo a mí. Os salvaréis los unos por los otros, pero vosotros que no veis lo invisible estaréis maravillados de ver a vuestro alrededor tantas almas benditas del cielo, tantos ángeles del Señor, tantos santos acudir en vuestra ayuda para salvar nada más que un alma. Porque este alma salvada y que vuelve a Dios lleva tanta alegría al cielo que también la madre del Dios vivo acude ante el trono del Padre Celestial para cantar las alabanzas de Dios tres veces santo. Oh, hija mía, os quiero a todos aquí, con el que os creó, y todo el cielo está a la espera de este momento maravilloso de los grandes reencuentros. Hijos de la tierra, pronto va a hacerse realidad vuestro sueño. Bendito sea Dios en sus santos y en sus ángeles. Qué bello será vuestro nombre ante toda la corte celestial cuando Dios os llame a seguirle. cantad sus alabanzas y dar luz al camino de vuestros hermanos. Sed luz porque Dios os da su amor para iluminar y guiar a vuestros hermanos dormidos en el confort material. No tengáis miedo porque Dios que os ve satisfacerá todas vuestras peticiones para salvar las almas que el Señor pondrá en vuestro camino. Así es la ley de Dios. Hijos de Dios sois todos y pronto la tierra entera se postrará de rodillas gracias a vosotros mis elegidos porque mi corazón dilatado por vuestro amor se ha vuelto como un océano que se desborda ya más allá de los límites de vuestra tierra porque Dios que creó el mundo está tan sensible a vuestro amor hijos queridos de mi corazón santo que descenderá hasta las profundidades del mundo y tocará a los vivos y a los muertos por el amor de vuestras almas orantes ve hija mía díselo a todos Dios es un padre amante y no un padre vengativo están equivocados díselo para que el amor se despierte en ellos no hay que llamarme en el temor sino en el amor del que os ama hasta morir en su cruz de amor ve hija mía despierta a los corazones todos los corazones que mueren de sequedad que este llamamiento se oiga por todas partes no espero más que este grito de amor de todos vuestros corazones al mismo tiempo que vuestra confianza que vuestra fe que me pertenece se dirija con vuestra petición al padre todavía más grande más fuerte más valiente para llegar a mover montañas de indiferencia de miedo de materialismo y sobre todo de desobediencia a mis santas leyes ve hija mía pide para que este mensaje sea escuchado por todo mi pueblo buenos y malos prometo la vida en abundancia a los que sigan todo lo que yo os digo liberaré a los oprimidos daré vida al leño muerto perdonaré al que es más culpable si vuelve a mí arrepentido y confiado iluminaré todos los caminos oscuros daré refugio en mi corazón santo al que muere de sed y de hambre tal como di mi vida en la cruz para que se libere por amor mi corazón se derrama de amor escuchad mi llamamiento no esperéis más dija mía que vuestro Dios sea conocido hasta las más lejanas tierras sed misión sed vida sed la luz Dios quiere reinar primero en vuestros corazones para reinar después con vosotros sobre la tierra tierra de Dios tierra de los hombres tierra liberada del pecado hasta pronto vuestro Dios de perdón Jesús el bienamado de las colinas eternas y el bienamado del mundo liberado del odio amén dominus boviscum benedicat vos omnipotenceus pater et filius et espíritus santus amén m m ah m m Gracias.